Y la Cruz Roja Internacional entregó un balance sobre afectaciones que se presentaron en el año 2021. Dice que Arauca es uno de los departamentos más afectados en todo el territorio colombiano. La Cruz Roja Internacional entregó un balance sobre la situación humanitaria del año 2021 en el departamento de Arauca. Esta región del país es uno de los más afectados en los últimos años. Estamos reunidos acá hoy para hacer un poco un balance de la situación humanitaria del 2021. Nos preocupa particularmente en el CICR el deterioro de la situación humanitaria en el país durante el año. El año 2021 ha sido marcado por un aumento de los casos y notablemente algunas problemáticas han presentado las peores cifras de los últimos cinco años. Notamente la afectación por artefactos explosivos, los confinamientos y los desplazamientos. Para aterrizar eso al contexto de Arauca, Arauca es el quinto departamento más afectado tanto por los artefactos explosivos como por el confinamiento. Hablando de la afectación por artefactos explosivos, se han registrado a nivel nacional 486 casos a nivel del país, de los cuales 31 están en Arauca, que hace de Arauca el quinto departamento más afectado por artefactos explosivos. Para la funcionaria de la Cruz Roja Internacional, preocupa que los niños ya no puedan asistir a las escuelas por la inseguridad que se está presentando. Si bien la mayor parte de las personas piensan en artefactos explosivos y piensan en heridos o muertos, eso tiene un impacto mucho más fuerte a nivel de la comunidad. Son niños que no pueden ir a la escuela porque los caminos ya no son seguros, servicios de salud que no se pueden desplazar, abastecimiento de agua que está comprometido y campesinos que no pueden acceder a sus campos y entonces a sus medios de vida. En cuanto al confinamiento, el departamento de Arauca también se encuentra en el quinto puesto de los departamentos más afectados. Eso no solamente puede ser a veces por temas justamente de afectación por artefactos explosivos, pero también por otros temas, otras dinámicas del conflicto armado. También se podría estar presentando la condición de hostilidad en el departamento de Arauca entre los grupos armados. Otro tema de preocupación que tiene que ver justamente que puede generar confinamiento es lo que tiene que ver con la conducción de hostilidad. ¿Qué es lo que entendemos por eso? Que hasta en la guerra hay reglas y si bien las partes al conflicto pueden estar en enfrentamientos, en combates, hay reglas que aplican y que deben aplicar y deben asegurarse de que los bienes civiles y que la población civil está protegida. Eso significa evitar posicionarse cerca de escuelas, de infraestructura de salud, para evitar que en caso de enfrentamientos, pues que estén afectadas esas infraestructuras y los civiles que las ocupen. Otra de las afectaciones que se presentaron el año anterior fue la afectación a la misión médica en esta región del país. Otra preocupación importante para el 2021 es la afectación a la misión médica y otros servicios de salud. Hay un aumento del 70% de los casos reportados a la Mesa Nacional de Misión Médica entre el 2020 y el 2021. Fueron 553 casos reportados a nivel nacional, de los cuales se identifica que el perpetrador es un civil, que puede ser la comunidad, el propio paciente o sus familiares en 66% de los casos. Eso importante también nos indica que hay un trabajo importante que hacer con las comunidades para evitar justamente los malentendidos o lo que sea que pueden generar esas fricciones que terminan siendo unos accidentes, unas agresiones o afectaciones a la misión médica y a los servicios de salud. Ahí nuevamente, desgraciadamente, Arrauca se encuentra dentro de los municipios más afectados, estando dentro de los 10 más afectados, lo que nos genera una preocupación importante. También dio a conocer que se viene recorriendo el departamento de Arrauca con el fin de dar a conocer estos balances por parte de la Cruz Roja Internacional.